La policía recibió el reporte de la agresión de un canino en zona rural del municipio, al cual acudieron de inmediato, encontrándose con un verdadero caso de maltrato, pues el canino había recibido en su cabeza seis machetazos. Hablamos de un perrito que fue vilmente lesionado con un machete. Al ver esa gravedad, esas heridas del animalito, fuimos hasta la vereda de La Florida, llegamos hasta la caseta donde lo recogimos y lo trajimos hasta acá, hasta la cabecera municipal. Defensores de los animales, un médico veterinario y un odontólogo participaron de la atención que requirió este canino, los cuales no entienden cómo este animal se salvó de tan brutal ataque. Desde una parte de la profesión me parece muy lamentable que la gente y la comunidad no tengan una tolerancia con los animales. Yo pienso que la violencia nunca ha sido la solución a las dificultades o a los problemas que tengamos. Yo pienso que había formas más sencillas y menos traumáticas como tal para la solución de estos problemas. Muy triste por lo que ocurrió con este pobre animalito. Considero que debe ser sancionada a las personas que tengan que ver con lo relacionado al perrito, del maltrato o lo que se le hizo al animalito, porque si no, las personas seguirían haciendo lo mismo. La ley número 1774 del 6 de enero de 2016, artículo 1, objeto, los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Ella tiene idea o es conocedora de la persona que pudo haber causado este daño y como tal lo manifesta en el oficio y se lo deja a disposición de la inspección de policía. Es importante denunciar, de lo contrario se seguirán presentando casos de maltrato sin que se sienten precedentes y acciones sancionatorias que impliquen un cambio de conducta.